Y nos quedamos puntualmente en este segundo punto, en la agenda internacional, porque ya se está trabajando en una cumbre muy importante entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí, desde ahora en más se hacen llamar los tres amigos, es raro el nombre, pero es así, y están acordando algunos acuerdos tanto comerciales como políticos. La cumbre de Norteamérica, que se realizó entre el 9 y el 11 de enero del 2023, será tal vez recordada como el momento en el que México, Canadá y los Estados Unidos, que bien se presentan como los tres amigos, cierran filas ante el desafío chino y profundizan también la integración en su zona geopolítica. Hubo también algunos avances hacia una migración ordenada para fomentar la competitividad, en un momento en el que Canadá y Estados Unidos enfrentan el doble desafío de una avalancha migratoria y a la vez una escasez de mano de obra calificada. Y al mismo tiempo se creó un nuevo proyecto de movilidad estudiantil para formar a líderes y técnicos del siglo XXI. Bueno, uno de los temas novedosos de esta cumbre, por ejemplo, entre los tratados, fue la ciberseguridad, sobre la cual se creó un grupo de diálogo especial entre estos tres países.